El sistema interconectado nacional se encontraba en condiciones operativas de demanda mínima promedio que se presentan las condiciones del año. Por ser ya invierno, tenemos poca carga. Sin embargo, a las 14.28 horas se presenta la salida de dos líneas de transmisión entre las subestaciones Lajas y Güemes en 400.000 volts, ante la cual estas condiciones de operación se presentan oscilaciones en el sistema interconectado nacional. Estas oscilaciones hacen que la frecuencia del sistema se incremente. Se incrementa esta frecuencia a 61.8 Hz y salen de operación centrales eléctricas por un monto de 9.262 MW. Esto hace que se afecte el balance carga-generación. Al afectarse este balance carga-generación, inmediatamente empiezan a actuar los esquemas de protección del sistema para que este evento no se propague en un apagón generalizado. Y afectamos la frecuencia baja a 58.9 Hz, con una afectación de 8.596 MW de carga en todo el país. Fueron las regiones más afectadas, la región central, la occidental y la noreste, donde tenemos mayor concentración de carga. Este evento logró recuperarse al 100% de la carga a las 16.30 horas a nivel nacional, con una coordinación entre la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía. Como lo refirió el licenciado Barclay, estamos trabajando para analizar el evento y determinar las causas que lo originaron, bajo las condiciones operativas que teníamos presentes el día de hoy. Muchas gracias. No es Peña Silva, director de transmisión. Muchas gracias, licenciado Barlet. Sí, realmente, posterior al evento, tuvimos una reunión a nivel nacional para revisar los efectos de esta falla. Tuvimos cinco salidas de líneas, dos entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, otras dos líneas de 400 entre Mazatlán y Tepic, y una línea entre Durango y Fresnillo. Las salidas de la línea las estamos, obviamente, investigando, estamos haciendo el recorrido de tanto terrestre como aéreo para ver las causas de la línea entre Tamaulipas y Nuevo León, que creemos que es donde se inicia, digamos, el problema de este corte. Las líneas entre Mazatlán y Tepic y Durango y Fresnillo son líneas que salen por la inestabilidad que comentaba nuestro director del SENACE, de una inestabilidad entre la carga y la generación. El día de mañana tendremos ya, preciso, el efecto, el problema de las salidas de estas líneas. Estos serían los comentarios, director. A ver, Noé, como nos van a estar escuchando gentes que no dominan el lenguaje eléctrico, hay que explicar en qué consiste esa oscilación que se da entre carga y generación. Y esa tiene un efecto sobre las líneas de transmisión. ¿Cómo podemos explicarlo ahorita, sin que no varían las causas? ¿Cómo no, licenciado? Realmente, al momento de salir las líneas entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, Nuevo León, se produce un escalón de una variación en el sistema eléctrico. Esto hace que la generación que está conectada en ese momento en el sistema empiece a subir y bajar generación junto con la carga. De ahí, lo que nos comentaba el ingeniero Carlos Meléndez, hay sistemas que protegen estas variaciones, de tal forma que se afecta la carga, se desconecta la carga para poder llevar a otra estabilidad. Creo que es importante comentar, y es el análisis que estamos haciendo, cuánta carga de tipo de intermitente había conectado en ese momento en el sistema eléctrico nacional. la que nos afecta, vamos a decir, de esas variaciones. Ese es el punto que estamos en este proceso, y vamos a trabajar en las próximas 10, 15 horas en hacer una simulación de cómo estaba el sistema eléctrico en el país. Perfecto. Guillermo Leval es el responsable de la distribución, el director general. Gracias, señor. Buenas, buenas tardes. Bueno, continuando ahí con la información, pues destacar la operación correcta de las protecciones de baja frecuencia, que permitieron precisamente mantener una condición estable en el resto de la red, y lograr que únicamente se hubiese afectado al orden del 19% de los clientes, perdimos al orden de 10.5 millones de clientes, fuimos recuperando paulatinamente en la primera hora más de la mitad, y en los siguientes 45 minutos el resto. Entonces aquí destacar esa buena operación de los sistemas que protegen a la red nacional de transmisión, y evitar que se hagan islas en el país que pudieran prolongar la falla por más tiempo.